Bueno, vamos a dar una vuelta de página Después vamos a seguir con esto Cuando hablemos con Gerardo Chongmont Seguramente también va a surgir el tema Pero vamos a dar una vuelta de página para Otro de los temas importantes que hubo en la semana Me refiero a la avanzada contra el Dr. Feitner ¿No es cierto, Barret? Se perfilaba como el tema más importante de la semana Se quedó quizá un poco opacado con lo de Boca y River el jueves Pero todavía sigue siendo la nota Quizá triste y preocupante La avanzada contra la Corte Suprema Continúa Teníamos que iban contra Lorenzetti en un primer punto Quien había sido renovado para ser presidente de la Corte Por un nuevo mandato hasta el 2019 Cosa que ya se vio de nuevo confirmada Pensaba renunciar por cansancio moral No lo va a hacer Pero lo que siguió fue meterse con Carlos Santiago Feit Quien integra la Corte desde 1983 Es el juez decano actualmente El ministro decano de la Corte Con 97 años Tiene más de lo que plantea la propia Constitución Pero porque en su momento consiguió un fallo Y un resultado favorable Para que eso no se aplicara Porque él había jurado con otra Constitución Y ahora se ha pedido un juicio político Que se le hagan los análisis correspondientes Para ver si está en condiciones de continuar en su labor Y obviamente La oposición está en contra del tratamiento Que se le está dando al juez Feit Bueno, vamos a escuchar una opinión calificada Como es la del doctor Alejandro Fargozzi Ex consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación ¿Cómo le va Fargozzi? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, muy bien A ver, aunque valga la pena Creo que vale la pena Digo, subrayar ¿Qué busca el gobierno Con esta avanzada contra Feit? Mire, todo eso depende de la interpretación Desde mi punto de vista Creo que busca varios efectos Que los está logrando Efecto número uno Desacreditar a la Corte ¿Con eso qué logra? Con eso logra que la gente Que no se dedica a estos temas De manera intensa o profunda Lo que le queda en la cabeza Es el recuerdo De que la Corte es un lugar Donde está lleno de viejos Y que no saben lo que dicen Y ese es un sector electoral Que el gobierno siempre apunta El efecto número dos Es con respecto a los jueces en general Que lo lógico Es que un juez de primera instancia De cámara piense Si hacen semejante cosa Con un juez de la Corte Que además es Feit Que es el más respetado de todos Que me queda para mí Exactamente Efecto número tres Es que nos tiene a todos Distraídos con esta cuestión Y van pasando temas y temas Y van ganando tiempo Esto es muy importante Para llegar a diciembre Sin la renguera del pato Y después, bueno Veremos que dejaron de país Muy interesante El punto de vista Usted menciona algo Que es cierto La mayoría de la gente No entiende la complejidad Este tema Hay cuestiones técnicas Que se atraviesan Y pareciera como que Esta comisión Que justamente La de juicio político El nombre de la comisión Confunde y hace lucir Como legítimo Un proceso que en realidad No es legítimo Exactamente Uno de los grandes problemas Que tenemos Y creo que no se puede solucionar Es que los diputados De alguna manera Tienen impunidad Para hacer cualquier barbaridad Con la ley Y con las normas Que nos rigen Así como fuman Adentro de edificios públicos Esto parece una soncera Pero son el peor ejemplo Porque fuman Estando prohibido Perdón Pero que símbolo interesante Si no lo teníamos Es verdad Si se me acaba de ocurrir Debe ser que dormí bien Pero Pero es una verdadera vergüenza Si Además de eso Están usando La comisión de juicio político De una manera Totalmente inconstitucional Porque acá no hay Ningún juicio político Claro No solo no lo hay Sino que no lo puedo ver Y explico por qué Durante los cuatro años Que estuve en el Consejo De la Magistratura Lamentablemente Porque nadie la alegraba Tuve que ver Algunos casos de jueces Muy poquitos Uno o dos Que tenían problemas Psiquiátricos Cuando un juez Tiene problemas psiquiátricos El tema no es Si es viejo O joven O si te gusta jugar Al fútbol O al rugby Uno lo lee en las sentencias Por eso la constitución Dice Mal desempeño Usted Para Para dar Para Imponer juicio político A una persona Tiene que ser Por haber cometido delitos Lo que requiere Que se haya dictado Una sentencia O que haya incurrido Mal desempeño El juez ¿Cómo se desempeña? A través de la sentencia Claro Si no tiene sentencia De las que surja Su estado psíquico O su estado psiquiátrico No puede incurrir Mal desempeño Y yo le aseguro Y es muy doloroso leerlo Que cuando Una persona Tiene Algo que no le funciona bien En la cabeza Usted lo lee No hace falta ser Psiquiastra Para darse cuenta Bueno El doctor Fayt Es exactamente Lo contrario Obviamente Que no es un maratonista Tampoco tendría que serlo No, por supuesto Lo que es Es un juez Y que dicta sentencias De lo más Sesudas De lo más De lo más Profundas Y no hay por qué Meterse con él Pero claro Es impune Porque los diputados No pueden ser juzgados Por los actos realizados En su actividad Cosa que es Para proteger la libertad Obviamente De opinión Y en paralelo El juez Fayt Tiene que aguantar Porque Para eso está Porque es juez Es decir Es muy importante El ejemplo Que nos está dando Fayt Cuando un gobierno Ataca a un juez Lo que tiene que hacer El juez Es resistir No asustarse Salir corriendo Claro Esta avanzada La podríamos cuadrar Como Contraria Al famoso artículo 18 Que dice Que nadie puede ser juzgado Por comisiones especiales Totalmente Acá hay dos artículos Que están violando Salvajemente Los señores diputados Que votan esto Y la presidenta De la república Que es la que lo alienta El 18 Y el 109 Que prohíbe Al poder ejecutivo Meterse En cuestiones Al poder judicial Porque es evidente Que acá De lo que se trata No es de un simple Juicio político Sino de un ataque Sistemático A la corte No porque digo A ver Obviamente Todos los artículos De la constitución Tienen la misma importancia Pero estamos hablando Del poder ejecutivo De una comisión especial Para juzgar a un ciudadano Porque al fin de cuentas Feite es un ciudadano Además de ser Un magistrado De la base superior No es una verdadera locura Lo que estamos viendo Con total normalidad Coincido 100% 100% Una de las cosas Preocupantes En lo que nos está pasando Y que además Lo vemos cotidianamente Es como Hemos perdido Y usted usó La palabra exacta Como hemos perdido La cordura Estamos saturados De locura Esto lo vemos En lo de Fight Saltando de ambiente Lo vemos En lo del River Boca Lo vemos En ese automovilista Multado Por osar Interrumpir Una manifestación Cuando en realidad La manifestación La estaba interrumpiendo Él Lo vemos En los cortes De ruta Que hubo en el norte De remises truchos Porque quieren Defenderse De la ley Que con justicia Los quiere sacar De la ruta O sea Es como que todo Está dado vuelta En este imperio Kirchnerista Que bueno Terminará algún día Doctor Fargo Si garra te lo saluda ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le pregunto Las edades que marcan Las leyes como límites Son convenciones arbitrarias ¿No? Si bien no se aplica Al caso 75 años Como punto para dejar De ser juez O seguir siéndolo Es un ejemplo Este incono Pero espere Disculpeme Dos comentarios Con respecto a eso Primero Esa reforma De los 75 años Fue inconstitucional En sí misma Porque no estaba No estaba convocado Para eso No, no entraba Dentro de lo que había Permitido Para la convención Constituyente Y además No es para terminar De ser juez No Es para requerir Una reválida O sea Si consigue Las sucesivas reválidas Puede llegar A los 150 años Y así de dura La salud Pero a lo que iba Este incono personal Con el doctor Fay No nos aleja De una discusión seria Que quizás Sí debería tenerse Y que probablemente No tengamos Si están en condiciones Médicas, psíquicas Entre otras Nuestros magistrados Legisladores Mandatarios Nuestros representantes En definitiva Otra vez Apuesto Le doy en la llaga Este programa Con tan buenos periodistas Una de las cosas Que me llama la atención Del sistema Me llama la atención Por la elección De jueces Mira De alguna manera Nosotros seguimos Con criterios Del siglo XIX Es decir No atendemos A todo lo que son Las técnicas Y conocimientos Del siglo XXI En materia De la mente humana Desgraciadamente Cambiar estas cosas Lleva tiempo Y no le gusta Al legislador Así en abstracto ¿No? Al Congreso No le gusta esto De meter a los psiquiatras Adentro Adentro del análisis De los requisitos Coincido con usted Yo creo que tenemos Una gran asignatura Pendiente Y sobre todo Y es importante Comentarle esto Al público Que no está en tema La cuestión De la locura En la historia Es tan conocida Que hasta hay libros Que se titulan La locura En la historia Uno de ellos Por decir un ejemplo De un autor argentino Que se llamaba Ezequiel Ramos Mejía Los desastres Que han cometido Digamos La gente que tenía Desequilibrio psiquiátrico A lo largo de la historia Han sido Han sido costosos En millones de vidas Con lo cual Estaría bien Desgraciadamente No se puede hacer Hoy en día Doctor Forgosi Ahora Lo llamo a una autocrítica A nivel justicia No personal Con usted Porque sus opiniones Las conozco desde largo Y siempre han sido Muy combativas Pero La justicia No debería ser una autocrítica En el sentido De que parece Animársele Al ejecutivo Cuando este está O al menos luce En un fin de ciclo Absolutamente de acuerdo Absolutamente de acuerdo Los jueces no están Para ser sumisos Ante el poder ejecutivo Ni ante el poder legislativo Y fíjese lo siguiente En general Nosotros Todos El periodismo La gente Los abogados Miramos con pánico Que se desate Un conflicto De poderes No hay que desatar Un conflicto De poderes Yo creo que es exactamente Al revés Los conflictos De poderes ¿Por qué se desatan? Cuando un poder Quiere agraviar a otro Y el agraviado Se defiende Eso es un conflicto De poderes Estándar Y para eso La constitución Divide El sistema estatal En tres poderes No por miedo No por miedo No por miedo al conflicto Sino precisamente Son bienvenidos Los conflictos De poderes Exactamente Para algo Los pesos y contrapesos De Montesquieu Digamos ¿Cuál es el problema? La cultura que tenemos Hasta hoy Es una cultura Y no hay de hacer Es una cultura De mucha sumisión Tanto el legislativo Como el judicial Con respecto al ejecutivo Lo vemos al ejecutivo Como una especie De pseudo rey Y no es pseudo rey Es un simple ciudadano Que desempeña La primera magistratura Punto Sí Sí Además este concepto De gobernabilidad Como unidirección De los tres poderes Eso es gobernabilidad Si vamos todos Para el mismo lado Hay gobernabilidad Si no Pareciera como Que hay inestabilidad Exactamente Es una locura Sí Pero totalmente de acuerdo De alguna forma Yo lo que vengo diciendo Últimamente Cuando tengo la posibilidad De hablar en público Es que En este momento La justicia Está tan atacada Por el gobierno Que la podemos comparar Con un enfermo En terapia intensiva Lo que tenemos que lograr Es que sobreviva Sobreviva al kirchnerismo Para decirlo claro Buena metáfora Una vez que esto Se ha superado Que el paciente Salga de terapia Lo que hay que hacer es Hacerle mejorar Todos sus índices De colesterol De tolerancia cardíaca Tenemos que arreglar Mucho en la justicia Doctor Fargo Si muy claro Como siempre Le agradecemos el contacto Muchas gracias a ustedes Hasta luego Pasaba el doctor Alejandro Fargo Y ex consejero Del consejo De la magistratura La realidad política Económica y social Analizada en profundidad A fondo Un programa De Fundación Libertad